¡Hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Hoy hablaré de la planta Lazo de Amor, que fue la más elegida por ustedes en el video anterior, que yo les pedí que me dejen en comentarios. Era Lazo de Amor Calateo Peperomia y ustedes eligieron más Lazo de Amor. Así que, vamos a comenzar. Hoy quiero compartir con ustedes una historia familiar que me compartió mi mamá hace unos días sobre el Lazo de Amor. Mi bisabuela tenía muchos lazos de amor y ella le contaba que la planta era la representación del amor de una madre por su hijo, ya que los une un lazo, que es este estolón, que por más que su hijito se desarrollara y creciera, siempre iban a estar unidos por ese lazo. ¿Ustedes conocían esta historia? ¿Tienen alguna historia similar del Lazo de Amor? A mí me encantó esta historia, la conocí hace poquito, me pareció súper tierna. Así que, si ustedes tienen una historia sobre el Lazo de Amor o conocían esta misma historia, déjenmelo en comentarios. Un dato curioso es que esta plantita se regala para el Día del Amor y la Amistad, como representación del Lazo que te va a unir para siempre con esa persona. Ahora les voy a hablar de los datos que yo tengo sobre esta planta. Si ustedes tienen algún dato para aportarme, me encantaría que me lo dejen en comentarios. Esta planta es originaria de África. Se la conoce como Lazo de Amor, es más conocida acá en Argentina, sí. Es muy incomún ese nombre. Y también se la conoce como Cinta, Cinta de la Novia. Y Planta Araña, porque sus hijitos crecen como si fuera una tela araña y cuelga la arañita. Eso me causó mucha gracia porque no se me hubiera ocurrido a mí. Pero sí tiene esos nombres, vulgarmente. Otra forma en la que es conocida vulgarmente es como Planta Madre. Pero esto presta confusión ya que hay varios Calanchoes, pronunciado correctamente Calanqués, que en sus hojitas van formando sus hijitos y de manera natural los van soltando para propagarse. Esta planta es la ideal para los que comienzan con la jardinería, ya que es muy sencilla de cuidar y es muy vistosa. Esta planta se puede poner en macetas colgantes o en macetas suspendidas. Existen 250 especies, de las cuales yo tengo 3, que se las voy a ir mostrando. Me faltan 247 nada más. Así que vamos a tratar de incorporar más. Esta es la más común. Tiene los bordes verdes con el centro blanco. Esta es toda verde. No sé si la pueden apreciar. A mí me encanta. Tiene el centro verde y los bordes blancos. Y tengo un colibrí revoloteándome en la cabeza. Así que estas son las que yo tengo y estaremos hablando de ellas. La temperatura ideal para esta planta es de 14 a 26 grados. Si ustedes viven en lugares donde los inviernos son muy fríos o los veranos muy calurosos, lo ideal es resguardarlas en el interior. Bueno, esto que les acabo de contar es lo que enseñan en jardinería. En mi experiencia, estas plantas funcionan bien a mí durante todo el año en intemperie. Han tolerado fríos de menos 3 grados y veranos bajo media sombra hasta 40 grados. Y las plantas como ustedes las ven están sanas. Entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes observen cómo están sus plantas. Si ustedes ven que se están estresando mucho, yo las llevaría interior para que no la pasen tan mal, pobrecitas. Y nada, eso que ustedes observen, me asusta el colibrí. Ay, les pido disculpas por haberme asustado por el colibrí, que vino volando a mi cabeza. Así que, bueno, sigamos con la plantita. Como les decía, es que si ustedes ven que la planta está sufriendo en verano o en invierno, que la lleven a interior, a un lugar muy luminoso para no estresarla tanto. Así que, eso que observen. Tres cositas a tener en cuenta. La primera es cultivarlas en un lugar muy ventilado. La segunda es que si ustedes tienen veranos muy secos, la pulvericen con agua al atardecer. Y la tercera es que en invierno eviten las correntadas de vientos fríos. Ahora les voy a hablar de los riegos. En primavera y verano, si ustedes tienen un clima muy seco, lo ideal es regarlas tres veces por semana. Si es muy húmedo, dos veces por semana. Siempre teniendo en cuenta fijarse si el sustrato está completamente seco. Si ustedes ven que está mojado, no es necesario regar. En invierno y otoño, lo mejor es regar cada 15 días, también observando si el sustrato antes se secó. Estas plantas tienen la particularidad de que en sus raíces almacenan agua. Es una característica similar que tienen con las suculentas, aunque no son suculentas. Están capacitadas para pasar periodos de sequía. Y algo muy importante a tener en cuenta es evitar los encharcamientos. Bueno, ahora vamos a hablar del trasplante. El sustrato que yo voy a utilizar para trasplantarlas es el de Alegrías del Hogar, que se los voy a dejar acá en el margen derecho. El trasplante es ideal hacerlo en primavera y verano. Si ustedes quieren que la planta se desarrolle más grande, lo que pueden hacer es colocar una maceta mucho más grande. Así se va desarrollando. Si ustedes cuentan con un espacio reducido, dejarla que ocupe toda la maceta y luego separarla de matas. Ahora vamos a hablar sobre el abono. En primavera y verano se abona cada 15 días. Ustedes lo pueden hacer con fertilizante líquido que pueden conseguir en cualquier tienda de jardinería. Triple 15 o fertilizante humus de lombriz, gallinaza, guano de murciélago, lo que ustedes consigan. Y en otoño e invierno se abona una vez por mes. Ahora vamos a hablar de la floración. Son flores muy pequeñitas, de color blanco. Yo no les sentí perfume. Crecen a lo largo del estolón. Por lo general crecen a partir de los primeros días de la primavera y hasta fines del verano. Bueno, y otra cosita que les quería mostrar de la floración es que la gente dice que si tiene hijos no florece o si tiene flor no tiene hijos. Y en este caso tengo las dos. Y en todos estos años que tengo la planta he visto que si tiene flores y también tiene hijos, que no es ningún problema eso. Bueno, ahora voy a hablar de la reproducción. Por semillas se puede hacer, aunque es muy laborioso y la planta se reproduce tan fácil que no lo recomiendo. Bueno, otra forma de reproducción es esperar que el estolón saque el hijito y que el hijito tenga raíz. Y nosotros agarramos una tijerita y cortamos en dos centímetros. Y lo ponemos en una macetita. Esta ya tiene suficiente raíz, les muestro. Lo ponemos en una macetita. Bien. Y ahí ya tenemos nuestro hijito plantado. Una vez plantado nuestro hijito, vamos a regar. Y después vamos a esperar unos días hasta que seque por completo su sustrato y volveremos a regar. Bueno, el riego debe ser profundo como a la planta madre. Bueno, y el estolón que nos quedó sin hijito, lo cortamos de la planta. Y así nos quedaría. Otra forma de reproducción es colocar en una macetita con un sustrato adecuado, al hijuelo. Que no tiene raíz, sin cortar el estolón. Que es la varita que une al hijito con la planta madre. Este hijuelo se seguirá alimentando de su madre hasta que saque sus propias raíces. Cuando tenga ya sus raíces nuevas, lo cortaremos como hicimos con el anterior. En este caso, van a humedecer superficialmente el sustrato. Porque no tiene sentido que lo hagan profundamente, ya que no tiene un sistema radicular desarrollado. Bueno, otra manera de reproducirlo es colocarlo en agua. Solamente su base. De esta forma irá desarrollando su raíz. Estas plantas pueden sufrir cochinilla algodonosa, hongos o ácaros. Así que si ustedes quieren que yo profundice más sobre el tema de las plagas, déjenme en los comentarios y yo haré un video específico. Bueno, antes de despedirme, les quería pedir disculpas por el cambio de luz. Es que estoy grabando al atardecer. Pasa que hace calor, entonces es medio complicado grabar a la tarde. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y les haya sido útil. Y prontito estaré de nuevo con el video de las calateas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!